La lluvia en las hojas me inspira confianza Sus árboles se agitan, bendito sea este fiel Y detrás de los muros oigo algo que me dice Bienvenido, yo sé que me envías aquí hasta la caverna Espongo que te acostumbras al ser sin total Mundo inferno que estén como el propio mar Así, una mañana no tenemos que lamentar A morir en el centro No deseo Jamás estén más de aquí Sin salir de mi asombro comienzo a observar Miles de colmenas ardiendo en el fuego Millones y millones de sordos tapires Oh, mi Dios Oh, mi Dios Pero esto es el infierno Me dije para mí Pues no me importa, yo sé bien Que saldré de aquí De tu colmena Tal vez las luces que amanezcan traerán ya más Ese color tan diferente a esto sin dudas Y sé que no me da importar Si a la luz de un verano muero al morrer a mi presa Resignándome Dejando en ella mi aguijón Así sin darme cuenta rompí los acertivos Y en un mente impulso salí de la cadena Yo oí sonar el rayo y corrí por mil canteros Donde timidas flores morían con la lluvia En ese instante comprendí que explicar esto a alguien sería inútil Oh, 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 oh Las luces temblaron con la furia del viento Y las hojas mojadas con perlas de alba me vieron morir Oh, 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 oh